Como ya lo platicamos a lo largo de esta bonita plática que hemos tenido, el gusto de tener contigo. ¿Cuál ha sido el participante de todas las temporadas que más, híjole, está fuerte, que más te decepcionó o menos, o menos risa te dio? Y aquí dice, tienes que contestar porque viene en tu contrato que firmaste antes de entrar aquí a la pandemia. Pues, lo bueno que fue alguien de LOL Argentina, y fue un participante que yo era su, yo fui su hada madrina, ¿no? Ok. Y la verdad, este, me hizo sufrir mucho, porque no hacía caso, no llegaba a las juntas, y yo le decía, oye, te tengo que explicar las reglas del juego, juega conmigo para que puedas jugar, y el de que... No, yo ya sé, yo soy, yo soy muy cómico, yo soy como el Diego, boluda, de la comedia. Boluda, que no sabes quién soy yo, no, y que no sé qué. Soy el Maradona de los chistes, boluda. Salió primero. Ándale, güey. Uy, entonces, bueno, para enterarnos de quién es, tendremos que ver la versión argentina de LOL. Sí, sí. ¡Ay! Me urge. Y entonces, cuando salió primero, y no entendía por qué salió, porque no escuchó bien las reglas del juego. Sí, sos comiquísimo, ¿por qué estás saliendo? No entendió las reglas del juego. Entonces, la primera persona que ve cuando sale del juego soy yo, así con los brazos cruzados. Listo para entrevistarlo haciéndole... Uy, vente para acá. Y ya. Muy bueno. Oye, qué manera de vender LOL argentina. Pero fue una gran participación. O sea, mira. Y yo de, ¿me podrán despedir por esto que acabo de decir? Discúbrenme en el próximo episodio de... No, si acaso que te den un bono, con esto lo va a ver más gente. Sí, al contrario, sí. Es más, ¿quién quería ver argentinos antes de esto? No, y ahora sí, por el morbo, a ver quién fue. Para que vean quién fue. Pero eso fue muy padre. Me tocó editar el episodio, el primer episodio y el último episodio. Entonces, yo lo disfruté muchísimo. Así que, véanlo, hombre. Muy bien. Pues estaremos atentos a todos tus trabajos en los medios de comunicación.